Bueno, a mi sentir es un regocijo, una emoción de que Dios nos ha permitido un año más de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, brindando todo, de lo mejor un servicio hacia la comunidad y hacia nuestros clientes. Estamos nosotros recorriendo todos los rincones de nuestra patria, inclusive fuera de nuestro país. Tenemos la autorización de la Agencia Nacional de Tránsito para dar un servicio a nivel internacional también. Brevemente, ya la compañía como tal tiene sus años y ha hecho historia también en la provincia de Cotopaxi, en la zona centro del país. Sí, desde luego que nos ha costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio para ir progresando año a año y tomando nuestra sitiada, que hemos conseguido en base al trabajo de nuestros colaboradores, como son los conductores y también de nuestros accionistas. Esperamos seguir sirviéndole de la mejor manera a los clientes, a la sociedad y a los turistas que vienen a veces a nivel internacional, que conozcan nuestro país, todos los rincones de la patria. Finalmente, ¿qué decirles a la ciudadanía, a sus clientes? Bueno, de que una vez que ya hemos pasado todas las dolencias de la pandemia y situaciones bastante desagradables, queremos que nuestros clientes, nuestra ciudadanía de aquí de La Tacunga, cuente con nuestro servicio, cuente con nuestro apoyo, que estaremos siempre dispuestos a darle lo de lo mejor. Bueno, es 13 años de vida jurídica y operativa, hoy el primero de abril cumplimos los 13 años, hoy festejamos obviamente hoy, agradecerle a nuestros socios, a nuestros conductores, a las autoridades, que han correlacionado este granito de arena que hemos hecho por la provincia de Cotopaxi. Me siento muy congratulado del tema de que Javier Níaz nació esta empresa basada en los sueños de mi padre, y hoy más que nunca me siento muy grato de poder dar esta sesión, solo en medio de los 13 años de vida jurídica, de presentar unos nuevos vehículos y unos nuevos, cambiamos de diseño corporativo, y eso creo que para nosotros nos orgullce como Cotopaxi, el haber sembrado puentes de trabajo, como son inversionistas, conductores y el personal administrativo. Hoy les ayudo, les digo y les invito que festejemos todos juntos en los 13 años de vida jurídica y operativa. ¿Cuáles son las proyecciones de Cotuliaria? En nuestras proyecciones tenemos que cambiar toda la flota vehicular y llegar a una flota de 25 vehículos, y mi proyección es dar un servicio internacional, como lo hemos venido haciendo, pero ya con vehículos de alta gama, como son el Marco Polo y el doble piso que nos han pedido. En eso nos estamos proyectando y también de comprarnos ya nuestra propia sede, que es aquí en Atacunga, que es la principal, y la sucursal en Amato, siempre nos mantendremos. ¿Proyectos ambiciosos? Sería un proyecto a futuro, porque ya lo tenemos un porcentaje de nuestras inversiones, y creo que de aquí a unos dos años ya estaremos con una flota de vehículos de escañas y también los doble piso. Ese es nuestro proyecto, como le ve usted aquí, los inversionistas de Amato han hecho una inversión muy de 150 mil dólares, es una inversión rodante, no es un circulante rodante, pero ese es el tema de nuestros vehículos que salimos a promocionar, no solo aquí en la provincia, sino tenemos desde la costa, sierra y oriente, y todos trabajamos a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!